¡Chicooooooos! Madre mía, hacía tiempo que no hacía el chicos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo FIFA Bingo. Como ya dijimos, si le dabais mucho amor a la anterior versión, estuvimos con Miquel, que hoy nos vuelve a acompañar. ¿Qué tal está Miquel? Hola, muy buenas, cacho. Bueno, lo dijimos que la primera vez lo grabamos con el equipo de Messi, ahora lo vamos a grabar con el equipo de Cristiano. Obviamente, cuando estéis viendo este vídeo, seguramente haya alguna nueva promo, pero como no lo sabíamos, como teníamos que abrir las recompensas, pues chicos, no nos ha quedado más remedio que hacerlo con los metamorfos del otro día. Como sabéis, chicos, en este FIFA Bingo, lo que vamos a buscar es exactamente igual que el otro día. Tres jugadores de la misma liga, una carta especial, tres de la misma media, escalera, dos del mismo país, dos del mismo equipo, un caminante, 85 y dos de más 84 en la misma lección. Como veis, tenemos 40 porque estos Playepid ya no se pueden hacer. Lo que haremos serán 20 aquí, 20 en el canal de Miquel. Y hoy, chicos, no vamos a descartar, no vamos a descartar un jugador, sino que vamos a descartar sobres de 100.000 de la tienda. El que gane, obviamente, se los queda, abriremos tres aquí y tres en el de Miquel. Y el que pierda, tiene que descartarlo. ¿Estás de acuerdo, Miquel? Sí, así lo hacemos un poquito más, pues a lo que salga, porque si no algunos dicen, no, es que estaba hecha apuesta lo de buscar. Bueno, pues lo que salgan a los sobres y ya está, chicos. Bueno, Miquel, estamos en mi canal, comienza. Vamos allá. A ver, yo le voy a ir ayudando. Nos vamos a ir ayudando que luego nos cuesta. Sí, pero es que aún así a veces nos saltamos cosas. Venga, primero. ¿Escalera? ¡Vamos, chicos! Nada, no tenemos... ¿Escalera? ¡Escalera! Se entera, chicos, se entera. Bueno, ahí está. Bueno, pues una de las más difíciles, pues ya la tiene. Venga, va. Pues dale, dale. ¡Escalera! El mío... Nada. Dos de la misma liga, pero son tres. Correcto. No es el mismo equipo. Nada, pues voy a pillar a Vindal de un 84. Vale. Escalera está bien. Yo de momento, poquito a poco... Nada. No tengo nada aquí tampoco. Nada, mi mismo país ni nada. Ah, ok. De la segunda, mío. A ver si nos sale un metamorfo. ¡Eh! ¡Escalera! Escalera. Ahí está. Tan difícil que era y eso lo hacemos al principio. Y dos del mismo país. Correcto. Correcto. Dos del mismo país, porque tengo a Giroud, tengo a Mandanda y creo que no tengo nada más. Ese lleva a Mario. Que el otro día me dijiste, es malo que es de la misma liga que... Bueno, estaba en el mismo equipo y te dije, no lo sé. Correcto. Estaba en su equipo. ¡Ojo! ¡Ah! Esto no lo contamos, por cierto, como especial, que alguno lo decía. No contamos a los de la Champions como especial. Pero no, porque los de la Champions salen más a menudo, obviamente. Correcto. Así que no tengo nada en fronado. Te toca el gancho, venga. A ver, tercero. ¡Uy! ¡Mmm! Los TD, la misma media. Sí, pero vacío. Todo caliente. La pilla a Sidney mismo. Venga, va. Nada, ¿no? Nada, nada. Ni mismo para ahí, nada. Vamos a ver si empieza a calentarse esto, eh. A ver. Tampoco, ¿no? No. Nada. Nada, no tengo nada. Ya que los player picks están quitados, podrán tocar cosas a los que no lo hemos visto. Ahí está, efectivamente, chicos. Un gran Lucas Vázquez. Ni liga, ni nada. Madre mía, más. Hay que tener cuidado en los pasemos, eh, porque aquí no te lo marca. Correcto. Eh, nada. Son 2.81.82. Mismo equipo, nada. Uf. Nada, no tengo nada. Saki ni la pillar. A este paso va a ganar que tenga cuatro requisitos de... Sí, sí, sí. Madre mía, lo que queda tú. Escalera otra vez. Mira, dos del mismo país. Mexicanos, además. Es cierto, es cierto, es cierto. Ya estaban en los comentarios ahí. No, si es... Pero yo soy buen chas, chicos. Y claro. Yo lo podía haber apreciado. Estaba en ello. ¡Uh, caminante! Ahí está. Tenemos a Antonio Kroos. Y no tengo nada más, ¿no? ¿Qué más quieres, macho? Bueno, Doni. Bueno, pues nada. Yo confío en mi caminante en este vídeo. Ahí está, chicos. El otro día no sacamos ninguno en ningún vídeo, ¿no? Creo que no. Creo que no. Dos de las mismas ligas. De dos de las mismas del mismo país, pero... Pero ya lo tenías. Bueno, vale. Me toca. Mira, otra escalera. Equipo nada. No lo sabía. Sí, se ha ido. Se ha ido ahora en el invierno. Qué bacita. Eh, nada. Ya había ahí. Hay que hacer también el dos del mismo equipo, ¿eh? Que esa la tenemos nueva y... Yo no me doy cuenta, macho. Dos españoles. 84, 83. Llevamos ahora mismo 6, si no me equivoco. Tú 7. 7 bien espesos. 3, 5, 6, 7, sí. Excepto tus dos. La especiidad es espectacular, ¿eh? Pero tú crees que... Ah, 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 ah. No, no, no creo de nada. No de nada, no, 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 no tengo nada. ¡Oh, eh! ¿Mi maniga? ¿Los tres de mi maniga? Mi maniga, cacho. Ese es complicado, ¿eh? Ese es complicado. Y qué bien lo vi con mi visión 92. Y, escucha. ¿Y te ha faltado uno de 81? Te ha faltado una noche y le quitaron un punto. A ver, yo confío que esa me sale. Confío. Y yo también. ¡Uy! ¡Otro caminante! ¡Otro, venga! ¡Venga, nada! Sí, a mí no. ¡Otro caminante! Que no me vale para nada, pues ya lo tengo. Dos de 84, nada. Nada, nada, nada. Mismo aquí, pues tampoco. Que venga pa' acá. Si a mí me hace falta. A mí me urge. Y vacío otra vez, macho. Y vacío otra vez. Nada. Que nada. Ojo, y dos del mismo club. También es complicado, ¿eh? ¡Ay! ¡Me ha faltado uno de la liga! Sí. Nada. De vacío. O fin. Bueno, chicos, espesor fantástico. Vamos a ver si... ¡Tres de la misma media! ¡Qué mal! ¡Tres de la misma media, cacho! ¡Qué sinvergüenza! ¿Cuánto llevas tú ahora mismo? Llevo cuatro. Con los requisitos cojos, voy a ir poco a poco. Y yo llevo tres. Dos del mismo país. Escalera. Tres de la misma media. Tres de la misma ariga yo. ¿Yo? ¡Tres! Venga, el 85. A ver, tú lo tienes más fácil que yo, de verdad. Otra escalera. ¡Qué vacío! Solo falta que me salgan los dos del mismo equipo y ya. Sería espectacular. O sea, una cosa fantástica. ¡Fantástico! ¡Uy, el 85! ¡Qué sinvergüenza! Vamos ahí arriba. Vamos ahí arriba. Y podemos otro... Quedan nueve, ¿eh? Bueno, a ti ocho, de hecho. A mí nueve. Uh, uy, qué... O sea, la voy a ir fastidiada ahí. Me he estado volcando. ¡Qué sinvergüenza! A ver, esto se puede volcar en cualquier momento. ¿Cómo con este caminante? Fácil. Oye, los dos del mismo equipo, misma media... ¡Uy, el 85! Ahí está. Ahí está el 85 de la Eid. Y nada más, ¿no? O sea, tienes 85 y caminante. Sí. Eso no lo alcanzo yo, vamos. Pero claro, el especial vacío. Otra genera. Sí, pero... Pero ¿para qué? ¿Qué toca? Vamos. Ay, ay, nada. Escucha, los dos del mismo equipo... Yo no recuerdo si lo hemos hecho... Sí, sí, lo hemos hecho, lo hemos hecho. Yo no lo he hecho, ¿eh? Desde luego. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece... Catorce. Quedan seis. Venga, vale, señor. Especial. ¡Oh! ¡Especial! Tenemos especial... Esto, esto, chicos, pinta tragedia. Con ese pelo, escobilla... Venga, venga, Stamps, te apuntamos ahí. Pinta tragedia esto, chicos. Espectacular. Espectacular. Efectivamente. Efectivamente. Se está consumando poco a poco. Se te está poniendo un vaporito ahí en el pecho. Los dos caminantes se van a ir. Es que no... Rudy, flashback. Es que no... Vale. Ya voy. Voy a ir contando cuánto... ¡Uy, Kulibaly también! Sigue, sigue saliendo. Sigue. No. Y nada, no tengo nada. Me escucha, por caminantes me tendrían que dar algo. 6, 7, 8, 9, 10... 17 que todo lo llevamos. A ver, llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Y 7 repetidos, 16. Es que... Nada. Claro, 17 yo con este, ¿no? Sí, puede ser. Me dan 4. Tres de la misma media, chicos. Vamos, agarrándonos a la vida. A ver. ¿Dónde está? Tres de la misma media, aquí. Vale. Vale. Y nada más, ¿no? Nada. Quédate yo. 17, correcto. Quédate, que es cacho. Quédate. Bien, que vamos. Este de por aquí, este de por aquí. Que eso es bueno. Nelson Semedo. Nada. ¿Más? A ver, yo estaría bien. 2 más 84. Un... 2 del... 2 del mismo equipo al especial. 3 de la misma media, claro. Es que me faltan muchas cosas. Sí, pero te vas a empa... Ah... Eh, del mismo equipo. Mismo equipo. Forsberg y Camper. Oye, me has hecho un meo, tío. ¿Por qué te sale una de estas cosas a ti? 2 del mismo equipo. Qué gafes hoy, macho. Y ya está, ¿no? Es espectacular. Los gafes que soy es increíble. Y ya está. ¿Cuántos tienes? 6, ¿no? Ahora mismo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me ha empatado, tío. ¡Empate! ¡Ojo! Nos agarramos a la vida, chicos. Que tengo el pecho helado hasta aquí, macho. Hasta aquí tengo el pecho helado. Bueno, ¿y qué hago yo con esto? ¿Cuántos te quedan a ti? A mí, lo chungo. 2 de 84, el caminante y 2 del mismo equipo. No, pero me refiero por abrir. Tiene 12 repetidos, 13, 14... Sí, me queda uno. No, no, me queda uno más, uno más. Uno, y a mí dos, ¿no? Sí. Vamos. Ah, es que... Esto está... Esto está para pecho friar. ¡Qué vacío! Es el último no pierdo esto, cacho. Es el último no pierdo. Espera, espera un momento, Miquel. A ver. Con pesimismo. Escúchame, en caso de empate... El que tenga más suma en este último... ¿Cómo el que tenga más suma? Sí, de las tres cartas. Pues venga. En caso de empate. Pero si es que voy a perder yo. Es el que está hecho. Venga, a la de tres le damos los dos. Una, dos y tres. ¡Ay, qué malo soy! ¡Qué cojo! ¡85 y 80! Y te descacho. Espera, no sé que tengas tú algo. No, no. Por media ganas tú, seguro. Se me encendió la hoguera. La hoguera de la pasión. No tengo nada, ¿no? No tengo... No tengo nada. He perdido yo. Lo que tengo son medias. Así que venga, todos puestos las reglas. Pues a palmar, cacho, a palmar. Bueno, pues mira, chicos. Le doy aquí. Y efectivamente... Kulibaly, Kroos, Fernandinho... Este artículo lo pone ahí, chicos. Bueno, chicos, como sabéis ahora, deberíamos también descartar los sobres. Pero los sobres no los podemos abrir hasta que grabemos el vídeo de Miquel. Entonces ahora vamos a grabar el vídeo de Miquel y luego volvemos con los descartes. O sea, no penséis que no haya descartes. Mira, yo cojo aquí, descarto todo por cero monedas. Y ahora nos vamos, chicos, al vídeo de Miquel tranquilamente. Y venga, vamos a ver qué tocan los sobres. Bueno, Miquel, venga, va. Abre tu sobre primero porque tú te los quedas. Y a mí me tocará descartarlos. Pa'l bolsillo. Esperemos que toque algo porque... Yo espero que no toque nada. No cabe nadie, Miquel, bien. Están siendo fantásticos, chicos. Una cosa espectacular. Tenéis que pasar también por el vídeo de Miquel que ya hemos abierto los suyos. Ahí tenéis que ver quién lo ha descartado y quién se os ha quedado. Efectiva Warner. Ok, vamos con el segundo rápidamente. Si no tengo caminante, lo salto. Yo solo digo que ahora, pequeño spoiler, en el de Miquel los player pit han sido brutales. La verdad que sí. No ha estado mal. No ha caminado ni uno, eh. Esto es una vergüenza, o sea, quiero decir. Que llevo dos y dos no caminantes. Es sinvergüenzas. Dos sobre de 100.000. Madre mía, Phil, ese. A ver. Por probabilidad, el tercero tiene que caminar. Por probabilidad, debería. Si tiene un poquito de vergüenza, debería. Ya que he ganado, estaría bien que... Cacho, vete a descartar los tuyos, va, venga. Venga, voy a descartar yo. Ahora, seguro que yo que he tocado descartar, ahí me toca, lo veréis. A ver, si no me toca nada a mí, pero a ti te toca ahí un verdezaco, ni estás mal. Camila, francés, Benzema. Bueno, Dios mío, bueno, chicos. Bueno, chicos, pues nada, hay más 60.000 monedas, ¿o por ahí? Vuestro caminante más. Descartamos. Bueno, pues nada. Buena, tía. Esto es fantástico. Y a ver, por detrás. Y unif, y Rufiér. No te voy a descartar, pues vas a descartar, hombre. Venga, el primero fuera. Por favor. Cacho pero uno. Tu canal de descarte, chicos. Vamos, otro más. El segundo. Bien, bien, bien. Fabiño. Mira, solo pido que el último sea unif, para descartarlo por más monedas. Te diría, un icono que también te da más monedas, pero claro, un icono... Podría ser un superprime y estaría bastante feo. Y en la última hora, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que lo apoyéis con un buen me gusta, pasar por el vídeo de Miquel. Y... Caminante. ¿Quién es? Saúl, ¿no? No sé quién es. Carvajal. Bueno. A ver, Carvajal supongo que algo costará. Porque cuando esto lo estemos grabando, acaba de salir hace dos horas. Correcto. Y por detrás puede estar Messi. Sí, Neso. Por favor, qué bonito sería. Por todas esas veces. Como ni... Bueno, cabrón. Carvajal... 100k. 100.000, sí. 100k. ¿Y qué más había repetido? Robertson, bueno... Bueno, bueno, ya. A ver, Robertson son 15.000 monedas. Bueno, más de 100.000. Bueno, chicos, pues me la ayuda. Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os veáis con un buen me gusta, que os suscribáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!